El Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de mayo. En el informe se indica que las variables monetarias continuaron presentando un desempeño positivo y en el ámbito de sus acciones de política monetaria, el BCN decidió mantener invariable su tasa de referencia monetaria, en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, procurando mantener condiciones propicias para la intermediación financiera en el marco del cumplimiento de su objetivo fundamental de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Además, el BCN continuó utilizando sus instrumentos monetarios para apoyar la gestión de liquidez del sistema financiero. En el informe se destaca que las reservas internacionales brutas continuaron aumentando. En la mesa de cambio del BCN se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable, la demanda de instrumentos del BCN aumentó su dinamismo y la Tesorería General de la República utilizó recursos de sus cuentas en el BCN. Asimismo, la base monetaria se incrementó en 18.6% en términos interanuales y el mes de mayo se expandió en 607.5 millones de córdobas. Del mismo modo, todos los agregados monetarios registraron crecimiento interanual de dos dígitos. Finalmente, el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN se ubicó en 4.974.4 millones de dólares, lo que representa el 58.9 millones de dólares más que en abril del 2023 y 569.9 millones de dólares más que en diciembre del 2022. Así que el nivel de reservas del BCN fue consistente con una cobertura a base monetaria de 3.3 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.